saludos y bienvenidos a ars gaming bienvenidos a otro capítulo más de hards of iron 4 con sudáfrica en esta interesante partida en la que bueno pues increíblemente y diría casi inexplicablemente estamos resistiendo los envites de los aliados de momento por supuesto vale vamos a mantener aquí esa posición defensiva méxico se une a los aliados lo cual no es bueno para nosotros y creo que tal vez sería interesante pues intentar atraer a algún otro país madre mía eeuu se ha desembarcado ahí sin puerto ni nada nos podría interesar y necesitaríamos tal vez turquía no turquía ya lo estamos haciendo y que otro país podría resultar nos interés suencia quizás pero tampoco es que creo que no podemos hacer gran cosa argentina argentina estamos muy lejos brasil que lo estamos haciendo bueno creo que así está bien estamos jugando nuestras fases de política exterior pero hay que reconocer que son bastante bastante limitadas bueno pues aquí efectivamente tenemos lo que podíamos esperar y por qué no vamos a mandar aquí a nuestra unidad para acá ya que bueno tenemos de sobra vamos a ver este es el problema tenemos demasiadas divisiones lo que me está yo temiendo podríamos intentar tomar eso bien porque estas unidades para están también muy débiles y vamos a hacer una maniobra sé que es una maldita locura pero vamos a intentar jugárnosla un momento que pasa aquí podemos hacer algunas cosas bien 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 perfecto tenemos esos tácticos vamos a seguir mejorando el mosquito y recordando que vamos a necesitar esos tácticos para realizar algunas operaciones también aéreas que nos pueden dar pues la clave para la victoria por cierto nuestras fábricas siguen mejorándose nuestra capacidad industrial lo cual es magnífico más vamos a meter aquí un par más de fábricas y que bueno nunca nos viene mal bien que bien porque bueno aquí parece que el avance que estamos realizando está siendo rápido probablemente aquí nos vayamos a encontrar con problemas pero bueno vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver ojo jeje un momento bien eso que esa se queda aquí nosotros nos movemos hacia aquí y trataremos de cortar por la mitad Esto pero solo con una unidad por si perdemos esa unidad, que solo sea una. Bueno, parece que nos estamos moviendo bien. Aquí encima estamos muy bien en suministros también. La caída del Cairo. Ojo, porque han lanzado una ofensiva por ahí los italianos. Mientras están perdiendo todas las colores. Absurdo. Completamente absurdo. Han visto que estamos avanzando y ahora quieren recuperar su terreno perdido. Bien. Vamos a cortar la retirada. Una vez tengamos eso apañado. Vamos a darle otra división más ahí. No, no, no hay manera. No tiene absolutamente nada de organización. Así que vamos a retirarnos. La casilla. Y bueno, mientras tanto tenemos esto. Creo que incluso el tema de avanzar hacia el norte puede esperar. Y que tal vez deberíamos centrarnos simplemente en retomar la parte sur. Y asegurar que los aliados no nos dan problemas ahí. De hecho aquí estamos encontrando problemas. ¿Por qué la dices? Vamos a dar cuatro divisiones aquí. Lo cual sería bastante más efectivo. Madre mía. Nueve días. Bien, vale. Tenemos ahí acceso a puertos. Vamos a seguir tomando esto. Todo esto de aquí. Tomamos esto. Y luego nos venimos por aquí. Básicamente una operación. Que yo creo que es inteligente. De hecho, vamos a mandar hasta aquí. Vamos a subir todo hasta aquí. Bien. Bien, bien, bien. La caída de Berlín. ¡Ojo, ojo! ¿Qué está pasando aquí? No sé qué ha pasado exactamente aquí. Los polacos están resistiendo de nuevo un poco más. Pero lo que está habiendo es avances soviéticos importantes. Aquí parece que sí. Mantenemos todo. Bien, pues mira. Fijaos que tenemos aquí siete submarinos. Vamos simplemente a dejar uno fuera. Y a llevarnos a este almirante aquí. Fundamentalmente a la tarea de atacar con Boise. Y nos lo podemos llevar pues por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, eso es todo. Sí, yo creo que sí. Ahora además tendrán más dificultades para poder mandar unidades por aquí. Así que perfecto. Bueno, visión nocturna 2. Esto es un avance importante también para nuestros objetivos. Y bien, estamos investigando esto. La doctrina terrestre tampoco la podemos dejar. Los mismos ministros son 225 días. Son muchísimos. Doctrina naval. La teníamos también aérea. Detección de cazas. No está mal. Y todo esto lo teníamos también. Sí. Lo de las estaciones de radio también. Y las refinerías sintéticas que de momento tampoco nos hacen mucha falta. No sé si tal vez deberíamos mejorar. Sí. Creo que es igual más básico. Mejorar nuestros cazas. Tenemos aquí inferioridad aérea. No pasa nada. Madre mía. Es increíble la franca de territorio que hemos conseguido tomar. Vale. Vale, vale, vale. Necesitamos. No. Necesitamos ya unir este territorio. ¿Por qué será el... Vale. Y aquí llegan nuestros problemas ahora. Hemos avanzado demasiado. De todas maneras va a ser difícil que nos cacen tan fácilmente. Bien. Vale, esto. Podemos permitirnos este avance. Esto también. Preparar por aquí esto también. Bueno, creo que estamos haciendo un buen trabajo. En general. Que simplemente ahora se trata de mantener un poco. Vamos a tomar puntos de victoria. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues. Lo que podíamos esperarnos. Bueno, han caído dos destructores. Ojo. Dos submarinos nuestros. Pero han caído dos destructores. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Mejorar las unidades de zapadores también es importante. Fundamentalmente de cara a los desembarcos que pueda haber. Y tal vez este... ¿Por qué no? ¿Por qué no llegamos exactamente a atacar a estos convoys? Bien. Ahora parece que sí. Bueno, al menos estamos hundiendo unos pocos. Bien. Vamos a cancelar misión. Vamos a recuperar a uno de los barcos y a conseguir algún submarino más. Este hay que conseguirlo. Este hay que conseguirlo. Y una vez esto, vamos a avanzar aquí hacia también estos puertos. Bien. Bueno, que parece que sí que conseguimos avanzar también. Hemos perdido ahí. Ya sea un submarino más. Bueno, no pasa nada. Tenemos ahí refuerzos. Lo que no entiendo... ¿Por qué no dices tenemos tantas tropas aquí? Vamos a atacar aquí. Porque... Bien, perfecto. Acaban de cometer un error bastante grave. Y van a pagar con él por él. Con creces. Bien, perfecto. No tienen prácticamente a ningún lugar al que retirarse. Excepto este que iba a ser tomado por nosotros. Probablemente antes. Efectivamente. Bien, perfecto. Porque esto quiere decir que otra zona aislada... Ojo, ojo, ojo. Aquí no. Dejamos esto aquí. Nos tenemos que retirar. Nos retiramos una. Con toda la tranquilidad del mundo. Creo que hemos hecho un buen trabajo aquí. ¿Qué no dices? Vale, es que se absten aquí. Por supuesto, esto se ha dejado aquí. Vamos a coger... A esta unidad. A ver si vamos a intentar... Llevarla hasta aquí. No. Vale, pues... Retirada. Como quien dice. Y... Y... A ver cómo nos movemos por aquí. Creo que es clave eso. Bien. Ahora todas estas deberían empezar. Vamos a unir este frente ya cuanto antes. Y... Es que lo que no es... La IA te hace unas liadas que... Nada. Aquí no nos podemos mover tampoco. No se me ha olvidado por cierto que tenemos que diseñar nuestras mecanizadas. De hecho, creo que vamos a hacerlo ya. Aunque todavía no las produzcamos. Diseñador de división. Vamos a coger... Esta tal vez no. Motorizada. Y las vamos a sustituir por... Deberíamos tener mecanizadas de 3. Crear división. Vamos a ver. Batallones móviles. Aquí está. Mecanizada. Tenemos... Hmm. Son 45. Bien. Perfecto. Estos batallones de mecanización. Estos batallones de mecanizadas. No se si tal vez con algo de artillería. En cualquier caso... Compaña de logística. Por supuesto. Hmm. Si. También hospital de campaña. Policía militar. Por supuesto también. Eeeh... Si. Si. Por supuesto. Y que más. Le podemos dar. Metería una compañía de reparación. Así que... No voy a meterle nada de momento ahí. Meca... Mecaizada. Y... En ese momento vamos a guardarlo así. Ya la iremos modificando en un futuro ya. ¿Qué pasa aquí? Lo que no tenemos equipo de apoyo. Que estamos concretamente... Eeeh... Pues en... Una extrema necesidad de esto. Y de artillería también. Madre mía. Bueno. Estas divisiones están muriendo. Han quedado ya aisladas. Pero... Bueno. Así no nos darán... Nos tocarán las narices. Espero. Hmm... ¿Dónde ha ido? Nos han quitado una división ahí. Y eso es un problema. Bueno. Bueno. Que se quede aquí. Es una zona conflictiva. Eh... Ay, amigos. Sí, sí. Que intenten. Que intenten hacer el tonto. Vale. Bien. Pues ahora tenemos encima libre esto. Así que vamos a tomar este... Aeropuerto. Esto. Y esto. Fundamentalmente para cubrir el máximo... Territorio posible. Ojo porque... No me gusta este avance francés por aquí. Así que vamos a intentar... Cortarlo de alguna manera. A ver qué pasa. Invasión naval peligrosa. Ah, ja, ja. Bien. Bien, bien. Eso quiere decir que... Les estamos tocando bastante las narices. Lo cual... Es... Interesante. Bien. Bien, perfecto. Nos defendemos muy bien. Y... ¿Hacia dónde vamos? Por aquí. Tal vez deberíamos intentar tomar esto. Por esta zona. Eh... Tenemos... No. Todavía no vamos a liberar. Bueno, todavía ni... Probablemente nunca. Vamos a intentar aislar esas unidades. Sí. Vamos a estar en condiciones. Lo bueno es que están... Muy tocadas en suministros. Pero no. No. Completamente imposible. Vale. Vale. Eso. Lo deberíamos hacer nosotros frente aquí. Vamos a dejar una división ahí. Eh... Vale. ¿Hacia dónde están yendo estas? Vale. Necesitamos aquí... Eh... Precisamente. Vale. ¿Por qué no van hacia este frente? Donde necesitamos desesperadamente avances. Bien. Podemos cerrar. Por aquí. Bueno. Creo que no hemos hecho... Nuestros avances no están siendo malos. Eh... Tal vez... No todos los organizados que podrían ser. Pero bueno. Va a tomar tiempo también. Eh... Pues el desarrollo de estas operaciones. No. Y si atacamos aquí. Vamos a intentar tomar esto. Venga. Vamos allá. Bien. Perfecto. Perfecto. Porque si tomamos esto... Nada, 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 nada. Chst. Aquí... Vamos a retirarnos. Creo yo. Sí. Y aquí podemos quedarnos tranquilamente. Igual. Y no sé si sería una locura. Pero ¿cuántos cazas tiene aquí? 150. De verdad podríamos asignar cazas a esta zona... Desde algún aeropuerto. Y aquí podemos quedarnos... Sí. ¿Cuántos cazas tiene aquí? ¿Por qué no hay? ¿Los un descargo? No hay un descargo. 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 Y eso nos va a jugar una mala pasada. Una muy mala pasada, de hecho. Pero es que aquí en África, como nos pongamos a hacer planes de batallas, que tardamos la vida. Perfecto. Submarinos con más efecto. De hecho, vamos a seguir investigando esto para todavía mejor armar los submarinos. Viene aquí. Por suerte, todas las invasiones navales están fracasando. Tenemos que tener cuidado en la retaguardia, porque nos pueden dar... Pueden dar por todos lados. De hecho, fijaos que aquí... Estamos también empezando a tener problemas serios. Es más, vamos a quitar esto. Y simplemente nos quedas a alargar esta otra. Voy a intentar recuperar esa división. Pero... Me daba la impresión de que no. No. No, no. Para nada. Vale. Bueno. Vamos a dar esa... Ya está. Perdida esa división. Bien. ¿Cómo está el asunto? Bien, 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 bien. Bueno, podría estar mejor, pero... Parece que vamos consolidando territorios. Idiotas. Jeje, idiotas. Idiotas. Completos idiotas. Van a cometer un grave error. Que no vamos a dejar pasar. Vamos a dejar aquí una línea de retirada. Vamos a asignar a esta división. Mientras tanto, nosotros vamos a tomar... Bien, bien. Perfecto. Bueno, creo que los avances... Están siendo malos. De hecho, bueno, creo que tenemos que estar bastante... Orgullosos de lo que hemos conseguido aquí a un coste elevado. Todo hay que decirlo. Pero... No está mal, no está mal. Y necesitamos más guarniciones. Aquí está claro. Es más, vamos a... Bueno, las guarniciones... Deberíamos... Ampliar a esta parte... También. Todo de esta parte con guarniciones. Incluso esto... Sí. Me meto todo esto. Con guarniciones... Problemas que tenemos. Muy pocas. Soy consciente de ello. Y... Soy consciente de que... Tal vez... Tenemos que tener más unidades de guarnición. Efectivamente, vale. Realmente... No sé cómo... Los que jugáis a este juego... Cómo lo hacéis... Pero a mí el tema de las guarniciones... Me resulta... Tremendamente útil... Porque son unidades que no cuesta mucho... Producirlas... Y que te cubren huecos... Evidentemente no van a rendir como una unidad normal... Pero... Lo único que queremos es evitar... Desembarcos... Ya que... Si están atrincheradas... Vamos a tener... Posibilidades prácticamente... Limitadas... Epa... Lo que vamos a intentar hacer... Quizás avanzar uno más... Eso podemos seguir... Intentando avanzar también un poquito... Y bueno... Ahora mismo estamos viendo suministros... Lo cual... También es... Otra cosa... Más interesante... Vamos a ver... Vamos a ver... Simplemente lo que voy a hacer es... Hasta aquí... Por aquí... Por qué no lanzamos... Mucho más... Creo que... En condiciones de lanzar esa... Espérate... Que se aguante aquí... Y... Cuántas... Si... Yo creo que podemos... Poner a mover estas divisiones... Y... Donde nos atacan... A ver... Ojo... Ojito... Vamos a ir... A atacar... Ya... Vamos... Bien... Perfecto... Bueno... Envolviendo... La situación... Cambia... Y... Eso... Quiere decir que tenemos que andarnos... Con mucho... Tenemos... Mosquito... B... Necesitamos... Motores... A reacción... Que... Precisamente es una tecnología... Que... No tenemos todavía... Vale... Vale... Vamos a dejar ese puerto ahí... Cerrado... Y... Por aquí parece que esto está controlado... Simplemente vamos a centrarnos entonces... En esta otra parte... En la ofensiva... Ofensiva que deberíamos... Estar ya realizando... Vale... Magnífico... Son imbéciles... Y eso nos va a dar... A nosotros una... Grandes opciones... Estamos gastando mucho poder político con eso... Pero... Pero... No nos conviene... Para nada... Bueno... Magnífico... Vamos a dejar por cierto ahí... Perfecto... Esta división se queda aquí... Mientras que a esta... La mandamos aquí... A empezar a... A tomar posiciones... A tomar posiciones... Que no entiendo por qué no... Por qué no... No he empezado... Vale... Bien... Perfecto... Y... Estoy gastando... Tal vez... Divisiones... Pero... No puedo permitirme... No puedo permitirme... No puedo permitirme más fallos... Sería imperdonable... Que nos volvieran a atacar... Y ahora sí... Ahora sí... Ahora el plan de batalla sí... Que avanza... Bien... Bien... Tocado... Por eso... Vamos a ver si podemos añadir más... Todavía más guarniciones... Porque... Nuestro territorio ha crecido... De manera prácticamente... Incontrolable... Vale... Porque... No estamos cercando a esta... Compañera de ingeniería... Cuatro... Todavía mejor... Y vamos a investigar... Policia militar... También mejorada... Ya que cada vez... Son más... Los territorios... Que controlamos... Y en realidad... Solo este está teniendo problemas... De rebeldes... Vale... Vale... Conocer... Al final we got el, Al final we gots... Vamos ahora... Hay una labor, Cl producing a la orden... Bueno... Esto ya... esto ya es otro asunto y por qué narices esta no nos hace nada perfecto, perfecto, tenemos aquí más muy bien, doctrina aérea vamos a investigar también eso y aquí vamos a empezar otra ofensiva vamos a intentar partir por la mitad tendremos cinco divisiones vamos a lanzarla va a estar complicado pero no pasa nada hemos avanzado un par de territorios por aquí nos estamos defendiendo también no sé por cierto 8, perfecto pues de hecho vamos a juntar todo esto y vamos a irnos tal vez creo que puede ser interesante toda esta parte intentar destruir convoys que es el máximo nivel que es el máximo nivel Bueno, en un momento esto se mantiene. Bien. Hemos perdido creo que 4 unidades, pero me parece que lo que hemos ganado a cambio ha sido mayor de lo que hemos perdido. Bueno, sé que llevamos 37 minutos ya, pero creo que estaría muy bien terminar ya esta parte con una victoria. Y con los planes, bien perfecto. Estos son más fábricas. Y bueno, que narices, madre mía, madre mía. La que nos iba a nadar aquí. Menos mal hemos conseguido retirarnos a tiempo. Porque la que nos iba a nadar ahí iba a ser poca. Bien. Otra victoria más aquí. Y esto simplemente lo que estamos haciendo es debilitar ahí unidades. En cuanto tengamos estas unidades listas por aquí no debería ser problema. Bueno, aquí tenemos ya el ataque como era de esperar. Y ojo. Vamos a retirarnos. Creo que ya nos han dado suficiente paliza aquí. Tal vez podamos simplemente mantenernos aquí. Ya que por ahí también nos están atacando y tienen parece una menor cantidad de tropas. Vale. Me he pegado un susto. Pensaba que era... Suiza se unió a los aliados, vale. Y bueno, la unión soviética ha realizado avances importantes. Madre mía, que guerra. Es increíble como nos estamos manteniendo. Vamos a ver. Magnífico. Tres divisiones más. Esto sí que son noticias geniales. Porque más guarniciones significa que vamos a poder cubrir mucho mejor todo. De hecho, ¿dónde narices? Bueno, ojo, porque aquí... Se nos están dando... Lo suyo. Bien, vale. Tenemos suministros de momento. Simplemente vamos a parar... Yo creo estos ataques... Por ahora. Sí. No nos interesa continuar con la operación de momento. Simplemente defensivo aquí. Y... Simplemente para recuperar un poco de organización. Intentar... Tal vez aislar. Un poquitito. Maldita sea. Donde nos están atacando. Vale, no. Aquí estamos bien. Aquí estamos bien también. Vale. Bueno, madre mía. Esto... Porque... Está resultando... Ser más interesante de... De lo que parecía. La otra que se meta ahí. Por favor. Bien. Bueno, ya os digo que me parece que... Que los avances... No. Vamos a dejarla aquí. Fundamentalmente porque cubrimos mucho territorio con esto y... Y creo que eso debería bastarnos. Vale. Vamos a dejarla en este plan. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Creo que deberíamos centrar todo nuestro poderío... En esta provincia. En esta provincia. Son cinco divisiones pero están muy tocadas. Y antes de que... No. No. No va a ser posible. De momento al menos. Eh... Alzarnos con una victoria ahí. Y tal vez si podemos avanzar aquí. Y aquí. Los avances pequeños. Y me parece que no vamos a poder completar el objetivo de este capítulo. Que era... Dejar esto ya... Más que apañado. Pero... Tampoco podemos negar todos los avances que estamos realizando aquí. Con dos divisiones. Bien. Ahora tendríamos aquí cuatro divisiones. No está mal. Defendiéndonos aquí. Mmm... Tiene muchísima penetración. Necesitamos unidades antitanques. Cuanto antes. Venga, venga. Esas unidades se están moviendo. Y es que en cuanto haya movimiento aquí... Tres. Tres. Venga, dos. Se mueven. Creo que estamos... Venga. Tres, dos, cuatro días. En cuatro días se... Terminarán de mover. No, no. No, no. Ahí vuelven otra vez. No hubiera sido posible igualmente. No, no. No... No, no. No hubiera sido posible igualmente. Bueno, vamos a movernos por aquí, nunca se sabe, pero vamos a ir paso a paso, ya que el desgaste es muy grande, ¿vale? Y ojo, ojo, porque... dos divisiones ahí, para el ataque, y va a ser divertido. La Unión Soviética, ojo. ¿Qué pasa aquí? Tielo Rusia. ¿Por qué narices está...? Ah, no, vale. ¿Simplemente nieve o...? Parece... sí, sí, es nieve, vale, es nieve. Por un momento me he asustado. Bien. Y esta división que está aquí, que no se sabe para qué. Vamos a intentar tomar el Cairo. Y aquí estamos. Cosa que parece que también vamos a hacer. Disculpadme que esté haciendo este capítulo un poco más largo, pero... Me parece que merece la pena. Ocho submarinos. ¿Se habrán reparado del todo? Vamos a verlo. Sí, parece que sí. Bien. Vamos a... Vamos a... Hacer convoys. Creo que es... Sigue siendo central esto. Esta parte es la que necesitamos más machacada. Vamos a ver... Vamos a ver... Coates experimentales. perfecto y de los cohetes experimentales ya pasamos a los motores de reacción bien 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 esto todavía no podemos afrontarlo en cualquier caso avanzamos un territorio más y bueno aunque aquí están sufriendo ellos también vale bueno ay vergonzoso y la ofensiva submarina vamos a desarrollar al máximo ya estás vale eficacia de escolta vale pues ahora si nos toca ya mejorar los terceros ya tenemos mejorados al máximo las doctrinas submarinas bueno de momento parece que al menos estamos destruyendo algunos convoices pero pero que narices hacen la IA es algo incomprensible este juego no sé si todavía nos derrotaron vamos a atacar ahí simplemente para retrasar nada no hay manera y no sé exactamente por qué porque deberíamos estar bien de suministros bueno creo que tampoco vamos a alargar ya más esto porque parece que de momento eh se nos resisten vale barcos mexicanos la unión soviética no sé qué hace aquí exactamente si está recuperando este terreno o no en cualquier caso avanza y el tercer rack que queda reducido a tres o cuatro territorios eh Japón que sigue ahí el frente sigue estancado y tengo miedo porque si Japón cae todas estas tropas adivinadas de dónde van a ir la unión soviética y luego a por mí y eso no me hace muy feliz precisamente hay dos divisiones ahí bien bueno pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí creo que van 50 minutos no está nada mal y bueno espero que lo hayáis disfrutado no os olvidéis que si lo habéis disfrutado podéis darle a like que eso va a ser lo que pues va a decidir si seguiremos de momento con la serie porque yo creo que bueno ya hemos conseguido eh más de lo que yo estaba esperando y y bueno creo que todavía podemos hacer alguna cosilla más vamos a ver con los aliados eh en todo su esplendor lo que somos capaces de hacer porque va a estar muy muy limitado y por cierto me gustaría ver a turquía que si sigue si te muento tal vez podamos conseguir que en turquía ya haya algo interesante incluso todavía no nos podemos plantear golpes porque puf tenemos muchísima demanda pero en un futuro ya ya veremos bueno pues aquí dejamos el capítulo como siempre un placer y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y